Hola familia, hoy vamos a hacer la bebida de hierbabuena y se puede hacer con la hierbabuena espicata o hierbabuena verde. También podemos utilizar la hierbabuena crispa, ya que nos dice Santa Hildegarda en su libro de física que es excelente el jugo. Vamos a sacar el jugo de la hierbabuena y lo vamos a mezclar con vino. Y nos dice Santa Hildegarda que es excelente para el guish, para los dolores de reuma, dolores de reumatismo, dolor muscular, reuma de los tejidos blandos y precancerosis. Para estos dolores es lo que nos va a servir la bebida de hierbabuena. Y quizás esta hierbabuena crispa la tengas en casa. Para la bebida de la hierbabuena, ya sea hierbabuena crispa, espicata o hierbabuena verde, que es lo que nos dice Santa Hildegarda, utilizar esta hierbabuena cualquier clase, esta hierbabuena la podemos utilizar para hacer esta bebida. Y vamos a necesitar 20 mililitros de jugo de la hierbabuena y 80 mililitros de vino. Tenemos ya los 80 mililitros de vino. Y Santa Hildegarda en su libro de física sencillo nos dice que utilicemos un paño para sacar el jugo de las plantas. A mí se me dificulta mucho sacar el jugo dentro de un paño, se me hace difícil. Entonces he optado por sacarlo con el extractor de jugo, que es más práctico y rápido de hacer los remedios. Solamente poner los manojos, yo puse tres manojos como estos de hierbabuena y salieron un poco más de 30 mililitros. Tienes quizás en casita un extractor para hacer jugo, pues lo puedes utilizar. Y así es como sale nuestro jugo. Entonces nos dice ella que vamos a mezclar el jugo con el vino. Vamos a mezclar. Aquí está el jugo. Que son 20 mililitros. Y 80 mililitros de vino. Yo estoy utilizando el vino blanco. Ahí está este vino. Lo vamos a revolver. Y ahora vamos a mirar cómo es que vamos a tomar la bebida de hierbabuena para estos dolores de reumatismo. Dolores reumáticos, dolor muscular y el dolor reumático de los tejidos blandos o precancerosis. Y ahora vamos a ver cómo se va a utilizar la bebida de hierbabuena. Nos dice tomar un vasito de licor de 20 a 30 mililitros antes del desayuno y también antes de la cena y otro por la noche justo antes de ir a la cama. Y en casos de intolerancia a estomacar, reducir la cantidad a una cucharada sopera. Entonces ella nos recomienda, si estamos bien y tenemos tolerancia a esta bebida, tomar 20 mililitros. Una copita de vino de 20 mililitros. Y si no, si no podemos tolerarlo va a ser una cucharada sopera. Con las mismas indicaciones. Antes del desayuno, antes de la cena y por la noche justo antes de ir a la cama. Y en casos excepcionales, muy excepcionales, también es posible utilizar directamente el jugo de la hierbabuena. Y esto va a ser 5 a 10 gotas en una copa de licor de vino por la mañana, por la tarde, después de la cena y por la noche antes de ir a dormir. También nuestra santa profetisa y doctora de la iglesia nos dice que lo podemos usar como especia o condimento en nuestros guisados, en nuestros guisos, ya sea de verduras, de pollo. Lo que hagamos, lo podemos utilizar la hierbabuena o menta espicata o menta, la menta esta crispa, que les digo casi todos lo tenemos en casa. Y también se vende en los supermercados, encuentras los manojos de esta menta para que la utilices en tus guisos. Y también para hacer esta bebida de hierbabuena, excelente para el reumatismo. Y eso es lo que nos dice nuestra santa en el libro sencillo de medicina física. Bendiciones.